Es difícil hablar de amor cuando una vez te hiere No vale la pena luchar por alguien que a ti no te quiere Ayer te vi llorar por él No vale la pena sufrir por alguien que a ti no te quiere No te machan en nada, no solo es pa' follar Solo te quiero amar, yo nuestro vamos allá No seré como los demás, yeah No te machan en nada, prende otro feeling más Ese culito yo ya no lo quiero soltar Enséñame cómo amar, uh yeah Los dos somos pa' locos, no faltan dos tuercas No es pa' olvidarme de lo que hicimos en la alberca Yo soy el que te ama, tú la que me tienta Vente conmigo mami, no seas tan terca Y así de nuevo volveremos a repetir lo que tú hicimos cuando éramos unos niños, ma' Ellas conmigo nunca podrán competir porque como yo te lo hago nadie te lo hará Mía, aquí, después de tanto tiempo Que será de mí, yeah No te machan en nada, no solo es pa' follar Solo te quiero amar, yo nuestro vamos allá No seré como los demás No te machan en nada, prende otro feeling más Que ese culito yo ya no lo quiero soltar Enséñame cómo amar, uh yeah Que aún lo vamos a ver, supone Tú sabes bien, lo nuestro viene desde el cole A mí me gusta cuando me dices, baby, que enrolé Tú sabes bien, pone bellaquita cuando te empezó a besar No sé, por qué, después de tanto tiempo Sigue con él, olvídate Porque sin ti siento que estoy muriendo Me haces perder el aliento Tú eres pa' mí, yo lo siento Lo hicimos, no le sigas mintiendo No te machan en nada, no solo es pa' follar Solo te quiero amar, lo nuestro va más allá No seré como los demás No te machan en nada, prende otro feeling más Que ese culito yo ya no lo quiero soltar Enséñame cómo amar, uh yeah Esto es pa' ti, tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez Dímelo ahora, desde el barrio Antioquia Chan, y Kevin ABG Yo soy play rompiendo una y otra vez Dales, junto al bendito Huh Yo Gracias por ver el video.